Música Aquí en Miami, bueno Miami no, en los Estados Unidos, tampoco, en el mundo entero, ni ellos mismos se lo creen, aquí están los zafiros de Miami, venga A ver, a ver, a ver, a ver, los votantes de la casa No, 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 disculpen, yo sé que a ustedes nadie, nadie, nadie tiene el valor de votarlo de ningún lugar, lo que esos instrumentos para qué son Es que estuve hablando con ellos largos y tendidos y han decidido dejar de cantar No, es que el canto lleva mucho estudio, ya les expliqué que son muchos años de estudio Claro, no sabes el bien que le ha hecho a la humanidad y a mí también papo Y que vienen a hacer entonces, a vender los instrumentos, están vendiendo A tocarlos No, 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 por tu madre, no, no, de verdad No, 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 no me imaginé nunca que aparte de cantar bien, podrían tocar instrumentos, ustedes son unos genios Uy, qué bien, ¿qué tocan? Eh, jazz ¿Cómo? Jazz entendí esto es un chiste no es ningún chiste no tocan jazz de verdad provienen de una familia de músicos jazzistas, ellos querían cantar pero al final lo que llevan en la sangre es el jazz en serio ahora si los empiezo a respetar un poco ah respetar que que ahora si los voy a respetar un poco más de lo que ya lo respetaba los quiero y lo admiro y yo estoy loco por escucharlo me vas a matar a mi el corazón me vas a matar a mi el corazón vamos a hacer un tema he venido a decirte en versión jazz el tema chicos he venido a decirte el tema de los zafiros el tema es una onda jazzística yo empiezo con la guitarra ellos después se van sumando he venido a decirte este canta lindo que te sigo queriendo que te sigo adorando que te sigo amando cada día más y más ah ah una pregunta simple normal eso es jazz latinos no tienes toda la razón del mundo está en todo tu derecho a molestarte y todo sin ningún tipo de problema de verdad me vas a buscar un lío todo a mí como tú vas a decir a esta gente las cosas así ahora vamos a hacerte la versión vocal a ver dame todo qué canción la misma he venido a decir que te sigo adorando 2 sí no sí bueno bajaba y me escuchaste desafinado para nada incluso yo quería quedarme sola con usted para decirle que el que mejor canta es usted viste yo sabía que no se dan cuenta porque son muy cabezones entonces no sé esto que tú dijiste y